¡Suscríbete! Yo sé que tú eres bueno haciendo improvisación Pero destrozo tu argumento cuando habla mi corazón A ver, ¿tu corazón cómo habla? No sé, mi hermano, con palabras y lo transmite mi alma Cada vez que mis textos y argumentos me gane calma Los tuyos son pretextos o contextos o palabras Palabras con palabras siempre rumba Sí, mi hermano, pero también para labrar y bajar tu autoestima Mi hermano, a veces una rima no se atina Pero el hecho de que clave dos es lo que la escondí Última ¿Clavas dos y mando la misma palabra? Sí, mi hermano, no sé, a veces lo que chucha hablas Pregunta la misma para que yo caiga Pero yo hago freestyle, escopien la pista, baila La cambio ¡Aquí está con la mano arriba! ¿Dónde están tus manos para el cielo? ¡Tú manos para el cielo! ¡Va! ¡Yo! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo ¿Qué vas a hacer después de que yo salga campeón? La verdad no lo sé, my bro Invitar la Donis, una salchipapa Y a ti también, huevón Solamente para que digas que hay una satisfacción ¿Un clavadón decir huevón? No lo sé, esa es otra situación Ya sé que yo soy huevón No me lo digas, my bro A la otra trata de cambiar la terminación Pero primeramente me dijiste huevón a mí Lo sé, así que siéntete feliz por ti Y ahora que me lo dices a mí me voy a sentir feliz Ahora imitan lo mismo que me fuiste a decir Última, soy huevón ¿Cómo lo supiste? No lo sé Dime como tú lo dijiste Me lo dijiste a mí también En resumen me imitaste Dices que no Ahí tú mismo fallaste ¡Tiempo! Hermano, esto es friso Y esto, una baja El que pasa aquí pasa la final Tres, dos, uno ¡No! ¡No! Con alegría, con actitud La gente con las manos arriba Y todo el tránsito Para arriba Y todo el tránsito Para arriba Y todo el tránsito Y todo el tránsito Y todo el tránsito Ey, para responder Decía en el próximo compás Pero ¿Quién decidió Que yo primero vaya a preguntar? Dime quién me ganó En esa modalidad Un Yankempo Al final no te puede salvar El primero en preguntar fui yo Tú contestaste ¡Qué contradicción! Porque al final Él me preguntó Te doy ventaja Pa' que respondas Y otra vez Te confundes En la anterior ronda Ey, en la anterior ronda Eres perdedor No me asombras Mi estilo es un clamor Es un amor Que va pa' sombras Obvio que es contradicción Mi rap se remonta Va contradicción Va contradicción Y al trabarte Literal Fue contradicción Oye El amor no está Bajo las sombras El amor que se esplandece Es el que rea las sombras Mi hermano Tú no sabes de amar El amor está en las sombras Porque es la luz En la oscuridad Es el diablo con papá Es el odio Ante aprender a amar ¡Tiempo! ¡Jurado! Quiero decirles que ya no es verdad Que le reen Que leen son Uno, dos, tres Mi hermano Mano Lo que me haces ¡Jurado!